¡Suscríbete! ¡Excelente programa! ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Reparador? La verdad, el viernes no fue muy más, fuimos a la cancha de frío Esta gente de River llamó y dijo que gracias, que no vayan más No, pero un frío, sí Sí, claro, lloví Perdimos un acero, no sé a qué fuimos, nos cobraron 30 pesos la entrada ¿Qué fuimos? Igual no vayan más O cámbiense de equipo, ¿por qué no? Claro, nos vamos vos que les vamos a dejar Por supuesto Bueno, muy bien, ¿cómo fue el fin de semana les pregunté? Y llovió Y bueno, cuando llueve hay muchas cosas para hacer Porque se puede ver videos, se puede ir al cine Se puede ir a tomar el té a la casa de la mamá, del papá Ya hablamos muy seriamente el viernes, ¿eh? Después del programa, que fue bravo, ¿eh? Nos portaron mal Nos portamos mal Pero atención, fin de semana con expectativas Sobre todo de la gente, te digo, hay un montón de gente que llamó Si te pasamos en la calle con el tema de Sergio Velasco Ferrero Claro que sí Que ya está en el piso Sergio Y bueno, por primera vez va a dar la cara Después de tantos años Donde uno escuchaba una sola versión de este tema Y faltaba la versión de Sergio Velasco Ferrero Hoy viene el periscopio Y vamos a escuchar por fin la otra campana Y cada uno va a hacer su conclusión Claro, ¿por qué tanto silencio? ¿Es culpable? ¿Es inocente? ¿Hay una campaña en su contra? Todo eso se lo vamos a preguntar nosotros y ustedes Después les vamos a dar el teléfono Para que se comuniquen con la producción Y hagan sus propias preguntas Porque hay una denuncia gravísima Que habla de extorsión Extorsión Es algo muy grave Así que vamos a... Seguramente en minutos más Ya está Sergio acá Vamos a estar en el libro Y vamos a preguntarle todo eso Y que él aclare todos esos temas Claro que sí Bueno, hoy estoy de blanco, soy un pollito, ¿eh? Sos un pollito Claro Yo me siento un gallito Y estoy... Digo yo... Soy blanco a tono con las primeras notas que tenemos Qué lindo, el fin de semana La gente que la pasó muy bien en serio Fue Susana Rocasalo, por ejemplo Que tuvo la suerte de irse a Bariloche Claro, los días previos a la fiesta de la nieve La vigésima cuarta fiesta de la nieve Estuvieron allá Susana Jiménez, Huberto Rovir Alta Entre otros, por supuesto, tenemos una nota con ellos Y fueron a jugar al polo Lo que no entiendo, ¿cómo llegó el caballo? ¿Cómo? ¿Y fueron a caballo? Después les explico todo Porque yo estuve averiguando con gente idónea En la valija Claro Yo estuve averiguando Con gente idónea Que sabe del tema del polo Alguien que está muy cercano ¿Qué me cuenta cómo es ese tema del polo? Yo sé mucho del polo ¿Ah, sí? Yo jugué al polo ¿Ah, vos jugaste? De arquero ¿Cómo de arquero? ¿Cómo de arquero? ¿Sabes lo que la llamaba mucho? Arquero ¿Pero qué va de arquero? Bueno, ¿quieren ir a Bariloche? Vamos, vamos Los invitamos a todos Nos vamos ya a Bariloche Vamos un clip primero, vamos, vamos Ahí está, ahí está Miren lo que es Bariloche Qué lindo Estos son los días previos Como te decía Porque la fiesta empieza el 10 de agosto ¿No? Exacto Que también vamos a estar en la fiesta de la nieve Muchísimos famosos van a ir Muchísimas gracias al secretario de turismo Mengolini Que bueno, nos cedió gentilmente una cama Durmieron todos juntos Una cama, bien La pasan bien Venimos a Ginette Reynal Recién la veíamos a Susana Jiménez Esto es en el Cerro Catedral Ahí está Quique Capózolo Que también tenemos nota Mañana nota con él Tenemos nota también con Ginette Reynal Ahí está Ahí vemos a Luber que se está preparando Para jugar el partido de Polo Él representó al equipo de Inglaterra Claro que sí Al Ascout Park Polo A ver nuevamente por favor Ascout Park Polo Pero muy bien ese inglés Bueno, había seis equipos El de Inglaterra El de Italia El de España El de Estados Unidos El de Chile Y por supuesto, el de la Argentina Y adivinen cómo salió el equipo de Reynal ¿Cómo? ¡No! ¡El 16 a 4! Están lindísimas imágenes de Bariloche de Nevado Y sabés que gritaba, ¿no? Ganamos, perdemos, siempre perdemos Pero no importa Bueno, muy bien La pasaron bien Hablamos con Susana Gilénez Tenemos una nota Donde no sólo habla de su paso por Bariloche Sino del nieto que viene Claro que sí, el segundo El segundo Y también habla de su nueva relación Esta especie de nueva relación con Huberto Rodriaza Un idilio Una nueva etapa, por llamar de alguna manera Bueno, muy bien Bueno, se espera entonces el descenso de los esquiodores con Antorcha Todo esto para el día de la inauguración Julio Boca con Eleonora Casano También van a estar en la fiesta de la nieve ¿Van a bailar en la nieve? Van a bailar en la nieve Porque ahorita que salen con el... ¿Cómo se llama? El cosito ajustadito Te digo que en la nieve es este... También el 15 de agosto en la gran noche de gala Estará Sandra Mianovich allá Así que bueno, se esperan grandes acontecimientos para la fiesta de la nieve en Bariloche Gran acontecimiento va a suceder en octubre exactamente cuando llegue al país Nada más y nada menos que Antonio Bandeira Ah, sí ¿Te gusta? El que tiene la calle, el Boulevard Marítimo con su nombre ¿Eh? En Balvanedá Antonio Bandeira Claro, Antonio Bandeira No lo sabía Bueno, viene a ser... Las cosas del querer... ¿Qué es eso? Las cosas... Lo que dice esta tipo... Bueno, pero es ahí... Las cosas del querer, la segunda parte con Ángela Molini Por la parte argentina, Darío Grandinetti Que ya se prenden todas Porque va a ser también la película de Monzón No sé cómo va a ser el tío Y Susu Pecoraro también Bueno, muy bien La segunda parte, un éxito bárbaro Bueno... Bueno, entonces vamos a la nota con Susana Jiménez, si te parece Vamos a la nota con Susana Jiménez en Bariloche Hablo absolutamente de todo, Susana Jiménez A ver, por favor, la nota A ver, vamos, vamos con la nota Sí, pero... ¿Sabes que no me gustó mucho la nota con Susana? ¿Cómo? Estamos en el aire, Jorge A ver, por favor... ¿Quién está de asistente? ¿Quién está de asistente? ¿Qué? ¿Estamos en el aire? ¿Quién está de asistente? No, pará, perdí la nota La nota... Susana Jiménez, por favor, hablando sobre... ¿Por qué no va la nota? No, no largo No voy a alargar... ¡Rasputín, vení acá! ¡Rasputín! ¡Rasputín! ¿Qué hacemos? ¡Rasputín, vení acá! ¡Rasputín, vení acá! ¡Rasputín, vení acá! ¿Vos sos el asistente hoy, el lunes? Esperá, espera... ¿Qué estabas haciendo atrás de los decorados? No, disculpame, ¿sabes qué pasa? Carlitos Monti me estaba leyendo las manos ¿Ah, sí? ¿Y por qué tardaste tanto? Porque me tenía que vestir... Pero Carlitos Monti... ¿Sabés que... ¡No, no, no! Vamos a hacer una pregunta... ¿Carlitos Monti es pitonizo? ¡Ay, no sabés! Después te cuento... ¡Rasputín, no sale la nota! Estoy enloquecido... ¿Qué te pasa? ¡Ay, no, disculpame! Mirá, estaba distraído... ¿Vos sabés que me pasó algo terrible? ¿Vos sabés cuando venía para el canal? Sí Venía en el ómnibus... ¿Sabés que me robaron la billetera? ¿En el bondi? En el bondi, sí... Yo tengo un buen lexico... ¿Qué te pasó? Me robaron la billetera... ¿Dónde la tenía? Yo sentí una mano atrás... Que me estaban robando... Y vos que no hiciste nada... Y no, yo pensé que el señor tenía buenas intenciones... ¡No! Te robaron todo... Me robaron todo... ¿Dónde estás? Yo venía de mi barrio... Mira, tengo una amargura encima... ¿Cómo es tu barrio? Contanos algo de tu barrio... ¿Mi barrio no sabes? Mi barrio es un barrio de guapos... Pero te digo, es un barrio... ¿Muy guapo? ¿Te gusta? Sí, me encanta... ¿La compré en la calle Alguintana? ¿Viste? Bueno, ¿cuál es tu barrio o qué? Mirá, mi barrio se caracteriza porque fue un... Es actualmente... Yo vivo en Matadero... Sí... Y es un barrio de guapos guapos... ¿En serio? Ahí son machos machos... ¿Dónde ponen guapos? Mirá... Mi barrio... ¡Ah, me sale bien! Bueno, alguna vez hablé así... Al final se me afinó, viste... Cuando me mandaron las clases de flauta... Este... Mirá, yo te digo que sos... En mi barrio... Tenés que ser muy guapos... Porque por ejemplo... Si salís a la calle y no tenés un tajo... Te gritan de todo... Maricón, gay, copilón... De todo... Y te digo, es así... A mí me pasó una vez... Salí y me gritaron de todo... Gay, marica... De todo... Y eso que yo tenía dos tajos... ¿En la cara? No, no... En la pollera... Así... Gracias. 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 en otra ropa, estaba con ropa media veraniega claro, se moría de frío ¿cómo? se te congela hasta el perro claro, se te mojan las medias ¿sabes cómo te queda el trinero, hermano? ¿no te sigue para mí? bueno, y se encontraron finalmente las velijas encontraron... jamín empezó al ladrejo, ya está toma adentro, pobrecito, jamín ya, bueno, nos vamos a un corte porque está Velasco Ferrero hay mucho para hablar tenemos el teléfono, ¿lo damos, Jorge? ah, el teléfono, si quiere llamar 942-7771 es el teléfono para que ustedes se comuniquen con la producción y si quieren pasarle con pía exactamente, que es muy amable es soltera, además y bueno, y hace toda la vida las más arriesgadas aventuras en el tiempo y después transportate al país de los Teeny Toons chiquititos, graciosos, divertidos y andan saltándote un lío en otro volver al futuro y lo mejor de Spielberg de lunes a viernes a las 20 por América 2 es riquísimo es nutritivo todo el mundo está empezando a tomar Hades ¿por qué Hades? tiene todo no, es que es un cara duro es tu sobrina no se te ocurra apostarle nunca más la camioneta porque la usa para hacer su porquería supongo que no me vas a preguntar el nombre de la señorita, ¿no? es un hombre cuando hace una macana tiene que decirlo un hombre no puede estar escondiendo el tema la casa de la esquina confortable, revoltosa voy a Argentina este miércoles a las 22 por América 2 la Fundación Favaloro presenta su obra más preciada en estos fascículos hacemos hincapié en su derecho a gozar de buena salud usted podrá evitar las enfermedades a través de la prevención enciclopedia de la salud los fascículos coleccionables de la Fundación Favaloro mida la diferencia más servicios médicos mejores servicios médicos y una cuota realmente accesible comuníquese 953-5897 AMSA es diferente Jake Longstein ¿qué pasa? no puedo creerlo Murphy estuvo casada con Jake Longstein Murphy Brown y una crisis sentimental es importante que mantenga cierta distancia bien le daré la entrevista a Frank ¿qué? Miles no hay nadie mejor que yo para esto sí tuvimos una historia juntos por eso mismo esta será mi mejor entrevista ¿cómo hará para salir de esta? eres realmente increíble quien no esté de acuerdo contigo está equivocado no inventes algo que no dije siempre haces lo mismo no digas que siempre lo hago o no nos hemos visto en 20 años así es ella bueno pudiste haber llamado ¿por qué no aceptas los hechos en vez de comenzar a discutir? va a discutir éxito en los Estados Unidos este miércoles a las 23 y 30 por América 2 para todo el país desde La Plata América 2 el segundo bloque en el periscopio ¿qué pasa chicos? no, no están excitados están excitados claro que sí están esperando las notas las notas y sobre todo la de Sergio Velasco Ferrero que ya está próximo bloque Sergio Velasco Ferrero en el living le vamos a preguntar todo nosotros y ustedes también y él tiene mucho para decir claro que sí llámenos al 942 repito el teléfono 942 7771 comuníquense con Pia que muy amablemente nos va a atender linda Piba de Marzo le quiero agradecer a la gente de 360 que estuvo invitada sí, te vimos me trataron muy bien salvo Coco Fernández me robó la billetera pero después todo barro todo bien bueno, te vimos yo te vi en el final de la nota muy bien contestaste la verdad que te felicito y te esperaste al principio que hablé de vos ah sí, ¿qué dijiste? ah, lo que no pero qué barbaridad bueno, agradecemos a Diego Barakini que nos invita al premio Planeta a mí también me mandó este es el miércoles 24 de agosto en el Marriott Plaza Hotel iremos ¿a vos también Rocoli te invitó? invita a cualquiera cualquiera va a esas bueno, vamos a los cumpleaños hoy cumpleaños es una amiga nuestra María Belén Aramburo un beso grande y un gran feliz cumpleaños muy bien che, a Mauro Viale el otro día a la grúa le llevó su automóvil y él dijo hermano soy Mauro Viale Mauro Viale la mañana la tarde Mauro Viale amigo del presidente y se lo llevaron no hay pareja no es riguroso a quien sea Mauro Viale o el que sea bueno bueno, vamos a seguir con el tema de los cumpleaños que a mí me gusta y ha sido el viernes el cumpleaños de Mónica Aguido ¿les interesa la fiestita de Mónica Aguido? sí, la fiestita sí, la fiestita sí, la abuelita ¿cuál? señores, la fiestita de cumpleaños ¿ah, ahora? de Mónica Aguido va a ser madre el 14 de agosto ya tiene todo planeado su hija se llamará Juliana el 14 de agosto o sea, es su último cumpleaños como compasita claro no como soltera porque ella sigue siendo soltera ¿es madre soltera? es madre soltera denunciamos desde aquí sin vueltas mamá, no soltera vamos a la nota Mónica Aguido el viernes está en su cumpleaños vamos, vamos a ver la nota con Mónica Aguido feliz cumpleaños ¿cuánto? ¿cuánto te falta para tener? te voy a preguntar ¿cuántos años cumplís? no no importa tampoco lo digo, 34 ¿cuánto me falta? hay muy poquito el 14 ya es mi fecha límite por ser primeriza dicen que es muy probable que venga una semana antes espero que no venga más tarde porque ya la ansiedad me está matando ¿cómo pasaste todos estos meses? muy ansiosa ¿qué cosas te pasaron? no, me pasaron cosas al principio que me comí todo y noté que engordé y que estaba toda hinchada después me fui acostumbrando era como que tenía miedo no me había miedo claro todos mis cambios lógicos del embarazo pero después me fui acostumbrando comía menos ahora siento que como mucho menos y ahora bueno toda mi cabeza está ocupada con el parto cómo será cómo no sé miedo a lo desconocido pero no es miedo es saber cómo es la intriga ¿no? no sé ni le pasó nada ¿cómo te imaginas como mamá? no sé todavía me imagino muy muy mimosa muy absorbente y bueno y con mucho amor con mucho amor con mucho amor ya estoy un poquito ansiosa sí, ya lo dije siete veces estoy muy ansiosa sí estoy muy ansiosa ¿y tu marido cómo lo está viviendo? bien también con mucha ansiedad y preguntándonos ¿no? cuánto falta que venga pronto y él bueno fue muy compañero conmigo porque estuve todo el embarazo en Córdoba ¿y después te volvés a Córdoba? sí, me voy a quedar un tiempito hasta ver su ombliguito y todas esas cosas que desconozco totalmente y después me vuelvo sí después me vuelvo que raro guachito muy hermoso el cordobés ¿eh? ché, ¿qué eran esos andróginos blancos que tenía al lado? no, me parece que eran como ángeles ¿no? o que no me agarren nunca uno de ellos que no sea mi ángel de la guarda no bueno, tenemos una nueva Lady Universo es argentina tiene 23 años y se llama Karina Linton Lady Universo son lindas las argentinas es importante eso ¿no? y bueno para la Argentina es un logro más digo yo ¿tenemos que ir a la plaza más o menos? una mujer linda que gane un título así acá está lleno de mujeres y vi más lejos acá le te estudia y varias dicen que las mujeres argentinas son muy lindas ¿vos qué opinás? yo las conozco poco no me da bola ninguna ché, Silvia Zuller está muy enojada ¿qué pasó? muy enojada por eso no fue a laburar el fin de semana el teatro porque dice que el porcentaje es muy bajo ¿de qué? de guita del bordero del bordero digo, de la taquilla entonces no va más dice que la gente ni cuenta dice, viejo ahorita lo estaba en la serie en serio no, no, no uy yo veía que no estaba pero no vi no veía que no estaba ¿dónde está? ¡Arriba! ¡Upa! a ver, radio, pasillo a ver ¿qué pasa? cuidado que no venga más sepollero radio pasillo informa radio pasillo Buenos Aires los vecinos del teatro Esmeralda comentan con sorpresa el furtivo y secreto encuentro que tuvieron en la noche del domingo una actriz de la obra que va en primer turno con uno de los comediantes que trabaja en el segundo ella morocha y popularizada por sus romances con personajes muy populares como el que vivió no sin escándalos con un queridísimo cómico ya desaparecido se acaba de separar de su marido un fornido mecánico la mujer de marras esperó pacientemente al veterano en un bar y luego se escapó con este en un taxi metarrumacos seguro que si a ella le preguntan por qué se consuela con el ex actor de los campanelli dirá ¿por qué te crees que le dicen el macho que habrá más información y su padre ahí ahí está ahí está tecnología de punta que se lleve la radio acá tenían razón que decían casa de herrera cuchillo de palo y está haciendo patanchar por ahí claro viejo el macho pero si tiene como en los campanelli ya era grande bueno no acotemos más ¿era pibe? no acotemos más basta de conjeturas yo creo que fue bastante explícito ¿te parece? me parece que sí yo puedo ver algo más si quiero no, deja hay gente que está enojada con Alejandra Prado anda media desmemoriada en los desgazados se olvidan los libros no los libros nunca ganó un broli un día le dijeron te voy a regalar un libro y dijo para qué ya tengo uno pero se olvida tiene mala memoria entonces están un poquito enojados en los desgazados ¿le faltará alguna vitamina? sí ¿no? a lo mejor digo para recobrar la memoria sí nosotros le podemos inyectar vitamina tranquilamente pero qué barbaridad y yo encima te doy el pie bueno digo yo la nota con Débora del correo y Charly Albert si les interesa con su nuevo trabajo discográfico esta pareja va a dar mucho que hablar te gusta Débora del Corral ¿no? es más que Charly seguro bueno ha trabajado muchísimo en Inglaterra acá están próximos a presentar su nuevo trabajo discográfico no sé casi ¿te parece? no sé, mira a ver ¿en qué anda tu disco Débora? ¿en qué anda? bueno anda en la fase final ya lo estamos terminando este y bien trabajando qué sé yo ya va a salir ya van a escucharlo bueno ¿cuánto tuviste que ver en el disco de Débora? y mucho porque en realidad no es el disco de Débora sino es el disco de una nueva banda que va a salir que vamos a hacer nosotros dos es un proyecto que yo pienso tener paralelo a Soda Stereo y bueno lo estamos haciendo los dos Débora está cantando está haciendo las letras escribiendo las letras yo estoy haciendo la música es un proyecto que nos involucra fuertemente y aparte es un desafío para los dos como primera vez ella como cantante yo como productor y compositor o sea es difícil ¿no? pero al mismo tiempo ese vértigo te hace sentir bien ¿ustedes van a convivir se van a casar hay algún proyecto que tenga que ver con eso o no todavía? y este qué sé yo ganas hay y soñar soñamos o sea lo único que te puedo decir es que bueno esta pareja es una pareja en serio y estamos trabajando para eso o sea para qué sé yo para construir un futuro para los dos de ahí a decirte si me voy a casar mañana o pasado o el año que viene no tengo idea pero que me encantaría que fuera el padre de mis hijos sí bueno muy bien los comentarios sobre Débora de Corral que estaban haciendo te cantan muy bien cantan muy bien y si no cantan bien igual nos gusta y vamos a comprar todos los compas seguramente van a tener muchísimo éxito ahí ya lo veo a Sergio Velasco Ferrero con papeles en la mano documentación increíble lo que esto adelanta que lo que trae es bastante fuerte así que esté atento en el próximo bloque Sergio Velasco Ferrero en vivo charlando con nosotros nosotros vamos a hacer un pregunta y la gente también por supuesto el público debe comunicarse ustedes al 942 7771 allí los va a atender Pia tenemos una cantidad de llamados ya Jorge que tenemos un flash bueno entonces en el próximo bloque Sergio Velasco Ferrero no se lo pierdan ya volvemos vamos a ver llega mi compañero de tareas con una noticia de último momento ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué es? vengo de la conferencia de prensa del ministro de economía con dos noticias impresionantes eso sí una buena y una mala ¿cuál es la buena? la buena es que nuestra nación acaba de pagar toda la deuda externa ¿y la mala? que tenemos 24 horas para desalojar el país me gusta que era fácil ¿no? 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 ... ...van directo al punto. Esto pasa en la Argentina porque se puede, porque es posible hacerlo. Porque hay corrupción en las aduanas, porque cualquiera pasa cualquier cosa, porque nadie controla en Ezeiza ninguna cosa. Los temas actuales analizados por dos profesionales. Los desaparecidos de la calle Pasteur, los heridos de la calle Pasteur, son nuestros heridos, son nuestros muertos, son nuestros desaparecidos. Adán y Locobardi, absolutamente el verdadero periodismo político. Este lunes a las 22 por América 2. Gracias por ver el video. Aguardamos, ahí lo tenés. Te voy a matar. Basta, voy a matar a la oficina del ministro. Solo que baje, que baje que también para él hay, que baje que hay para él, tomá. Yo le doy mi palabra señora que su tío va a salir antes de fin de mes. Eso me emociona. Pero no me joda Rosetti, lo necesitamos en esa secretaría. Cien años de perdón, otra historia del precio del poder, un programa de Hugo Moser. Son las que no te dejan volar, Perejil. Este jueves a las 22 por América 2. Bueno, son pasadas siete y media de la tarde, bueno, y ahora sí llegó el momento. Ya está con nosotros Sergio Velasco Ferrero. Y desde hace tres años uno viene escuchando una sola campana, que es María Eugenia Sorcerón, hablando de un montón de temas, tenencia de la hija, alimentos, juicios, amenazas, golpes, un montón de cosas. Y hasta hoy Sergio Velasco Ferrero no había hablado. Porque estaba en el exterior o porque no quería hablar. Hoy está con nosotros y bueno, qué mejor que preguntárselo a él. Primero decirle bienvenido a Sergio y después preguntarte, primero es decir, ¿por qué tanto silencio en estos años? En estos años lo que yo quiero es, ante todas las cosas, ponerle manifiesto aquí, en este programa, gracias a la gentileza tuya, frente a qué persona nos encontramos, para que en los medios de difusión se termine esta historia de una vez por todas. Esta historia, esta larga historia, porque estamos frente a un monstruo, frente a una delincuente con asociación ilícita de otras personas que él acompaña desde hace muchos años, una persona que tiene en Córdoba un pasado bastante terrible y borrascoso, que yo me doy cuenta después de casi separarme con ella, cuando te vayan a contar las historias. Esto no es una acusación ni contesto a nada que esta mujer haya dicho. Vengo a exponer con derecho a réplica porque soy periodista, todo lo que me pasa y quién es esta persona. María Eugenia Sorcenón de Baudaña, no estuvo casada nunca conmigo, tuvo una hija conmigo que yo reconocí como todo caballero debe reconocer. ¿Por qué se sincapié en eso de Baudaña, que no estuvo casada conmigo? ¿Qué tiene que ver con todo esto? ¿Vos no sabías? ¿Tiene que ver con esto? No, no sabía que estaba casada con el doctor Baudaña. ¿Cuándo te enteraste? Me enteré después de nacer Camila, cuando yo empecé a conversar con ella y darme cuenta de su deambular errático, de su manera de tratar erráticamente las cosas. Pero yo quiero decirles a los periodistas, a algunos que estarán equivocados, a las señoras que me preguntan por la calle, ¿pero usted le pega a su mujer? Entonces, como yo soy inocente, y no lo digo yo, sino que lo dice la justicia, yo fui procesado por esto, tuve un procesamiento, y aquí está el sobreseguimiento definitivo después de tres años, porque la perversidad de la justicia argentina, la perversidad de la justicia argentina tiene estas cosas. Esto no me permitió a mí, porque no tenía en mi certificado de buena conducta limpio, trabajar en la Moncloa, en España, por ejemplo, donde yo era corresponsal de United Press Internacional, por acusaciones de esta mujer, me produjo problemas en Televisa en México, donde yo iba a empezar a trabajar en uno de los pocos intentos de trabajo que tuve en el exterior, y los mexicanos me tiraron encima de la mesa después de tener amigos, porque soy amigo de Raúl Velasco, de un montón de gente, pero cuando aparece, como por ejemplo, bueno, tengo que buscarlo... ¿Ese sobreseguimiento, sobre qué causa es? Este sobreseguimiento es por una causa de hace tres años, que recién ahora yo la completo, porque este sobreseguimiento es la causa 36-35, porque esta mujer tiene la maldad de la sabiduría, es abogada. ¿Es abogada ella? Es abogada recibida y le han retirado el título porque cometió un delito, un delito terrible que es el siguiente. Ella trabajaba para la Municipalidad de Córdoba, y salía de noche con gente de muy baja estofa y de muy baja calidad, y algunos delincuentes, otros gays, y una mafia bastante pesada de la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz. Entonces, trabajando en la Municipalidad, robaba los expedientes que comprometían a los boliches donde ella iba a chupar, a tomar, a beber, a emborracharse con su otra gente, y los quemaba en su casa, los robaba durante el día y los quemaba en su casa, y después iba y extorsionaba a los distintos, a distintas personas, ¿no? Ahora, esto es muy grave. No, 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 es que esto no es que es muy grave lo que estoy diciendo. No es un... No me lo contó un cantor de tangos. El testigo es el doctor Hugo Alfredo Lanfranconi, que me estará viendo en Córdoba, que es el presidente del Tribunal de Faltas de Córdoba donde ella trabajaba. Para hacerle daño al doctor Hugo Alfredo Lanfranconi, que fue suspendido de su cargo después de 15 años de trabajar, esta mujer, María Eugenia Sorcenón de Baudaña, se desnudó en la oficina de este hombre a la mañana y se alió gritando por los pasillos que la había querido violar. El doctor Hugo Alfredo Lanfranconi, aquí tienen ustedes la dirección y el teléfono, y este señor, este doctor, a quien no conozco personalmente, pero sí las investigaciones periodísticas, porque yo lo hice como periodista con periodistas de Córdoba, me han puesto en contacto con él y por teléfono me dijo, Velasco, yo voy donde usted me llame. El doctor Hugo Alfredo Lanfranconi está de acuerdo en presentarse porque él le inició un juicio penal por robo, porque además robó dinero de la municipalidad de Córdoba. Sergio... Todo esto yo lo hago por mi hija, no lo hago por mí. Ahora, ¿te parece que...? Yo estoy desmerecido en la Argentina. ¿Pero te parece que le estás haciendo un favor tanto vos como María Eugenia a tu hija con todo esto, tirándose cosas personales? No, 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 no confundas. No, no son cosas personales. No, no, no es así. No son cosas personales. No, porque esta mujer ha tenido tres años para callarse la boca. Yo soy una persona del medio televisivo. Jamás usé ni una radio ni una televisión. Esta mujer usó la perversidad de la justicia para permanentemente presentarse. Yo te preguntaría a vos, o a vos, ¿qué dirías si aquí llega un policía a la mañana con una citación como esta? Como esta. Como esta. Como esta. Como esta. Como esta. Y como esta. Y como esta. Durante tres largos años. Lugares donde yo voy a trabajar. Aparece el policía citándome. Entonces cuando yo hablo con el comisario de la 51, de los dos comisarios que hubo, y le pregunto al comisario de la 51 por qué recibe la denuncia de esta mujer que es loca, probablemente está fuera de sí, además lo van a determinar ahora porque estaría en un estado de permanente locura, porque la calentura de la separación, de una separación, puede durar tres meses, cuatro meses, pero no puede durar mucho tiempo más. Y ella se asocia con unos abogados de Córdoba también que estuvieron en aquella causa de defraudación que las dejaron morir conviniendo con otra causa que le iniciaron a la municipalidad por desalojo. Y además hay un atestigo que es una damnificada de este arreglo, una chica que yo presentaré en su momento si la justicia sí lo exige. Pero aquí hay mucha más gente involucrada. Yo le voy a contar a la señora qué me hacía esta mujer a mí. Yo no sé, porque yo conozco a esta mujer que he vivido con ella. Yo sé lo que es despertarse en la noche con un cuchillo acá y mujer ahí diciéndote cosas. Esto lo decís en un sentido figurado. No, 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 no. ¿Esto fue así? Sí, 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 fue así. Fue así. Hay testigos, testigos como el director de Relaciones Públicas de la Asociación Bancaria, el señor Guaita, que puede decir cómo esta mujer insultaba en el hotel Chateau Frontenac, diciéndome a mí epítetos que no puedo repetir por televisión porque no es mi estilo, gritándole a todos que estaban todos en contra de ella. Cómo, por ejemplo, el señor Cancelaro, que es presidente de la Junta Electoral Nacional, en el hotel provincial esta mujer tiraba arroz por el piso a las 8 de la noche, hace cuatro años atrás, gritando que era la mujer de Velasco Ferrero. Cómo esta mujer pide limosna en la calle San Martín de Mar del Plata, deme en plata porque Velasco no me da. A María Camila, que tenía un año, la internó en la clínica de la avenida Colón, en dos oportunidades, sin estar enferma. Todo esto yo lo tapé en beneficio de mi hija. Todo este tiempo yo me callé en beneficio de mi hija. Y ahora estoy hablando en beneficio de mi hija. ¿Por qué ahora decidiste hablar? Decido hablar porque voy a la justicia y me encuentro con que en la justicia argentina parece que hay jueces. Sergio, vos sos un hombre de televisión, mientras buscás los papeles. No, no, te busco los papeles, no, no, te voy a pedir. ¿Qué te parece? ¿Me dejás hacer una pausa? Y después me mostrás todo eso. Y después quiero que me contestes a una pregunta que vos dijiste. Que había gente, señoras, que se acercaban en la calle y te preguntaban si le pegás a tu mujer. No, 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 pero le pegás por eso. Pero no, es que vos me lo repetís. Sergio, sos un hombre de televisión y sabés que hay pausa. Vamos con una pregunta. Yo antes de que mi marido quisiera ver las cosas, ¿qué era? ¿Qué? ¿Quién era? ¿Qué? Una viciosa. Hay algo que él falta saber sobre el matrimonio. Juntito, juntito, juntito. ¡No! Mi mujer con un hombre debajo de la ducha. ¡Traición! ¿Dónde está el revólver? Miren, matrimonios y algo más. Un programa de Hugo Monser para pasarla muy bien. Este martes a las 22 por América 2. La cola se inclina por Higienol Export. Higienol Export. De puro papel tizu. Más suave, más absorbente y resistente. A la hora de elegir, piensa en la cola. Calidad, la papelera del plata. No, es que es un cara duro. Tu sobrina, no se te ocurra postarle nunca más la camioneta, porque la usa para hacer su porquería. Supongo que no me vas a preguntar el nombre de la señorita, ¿no? Un hombre cuando hace una macana tiene que decirlo. Un hombre no puede estar escondiendo en el perro. La casa de la esquina, confortable, revoltosa, voy a Argentina. Este miércoles a las 22 por América 2. Con una canilla que gotea, se pierden 46 litros de agua por día. Con una canilla abierta, se pierde el agua que consumen 110 personas por día. Para que el agua sea potable, mucho trabajo y dinero son necesarios. Mientras unos derrochan, a otros les falta. El agua potable no es gratis. Ciérrele el paso al derroche. CITEA. Sistema Teleeducativo Argentino. ¡Qué paja no me pierde, pero no tuve tu paso a la pista! ¡Séntame, cariño, cariño, cariño! ¡Te parto la boca, vení! ¿Dónde estás? La gobernanta. Sí. Ritmo. Muchas gracias. Muy amable, gracias. El botones. No va más. El grupier. Hoy corona el 18. Hoy me hago saltar la banca. Hoy me hago saltar la banca. Hoy me hago saltar la banca. El gerente. Ellos manejan el gran hotel casino. El humor más impredecible de la televisión. Este viernes a las 22 por América 2. Seguimos charlando con Sergio Velasco Ferrero. Nos muestra papel y tiene un montón de cosas para decir. La gente está llamando. Y quedó una pregunta picando, Sergio. Y era si le pegabas a tu mujer. Porque ahí se inició una causa en el juego criminal número 25. El doctor Trobato, ¿puede ser? Sí. ¿Iniciar el 3 de julio por amenaza de muerte? El 3 de julio, claro. Es verdad. Vamos por parte. Primero, ¿le pegás a tus mujeres? No. Lo pueden... Yo me casé cinco veces. No me dejo que me diga. Me casé cinco veces. Y en ninguna de esas oportunidades, ninguna de las otras mujeres le pueden preguntar. O sea, que yo no puedo de la noche a la mañana volverme un pegador. Esta mujer es abogada y tiene la maldad de la justicia y está manejada por un abogado que tiene caspa. ¿Entendés? O sea, por un muerto de hambre. Que además es delincuente como ella, pero me falta un solo dato que lo puedo dar dentro de algunas horas para poder hablar de este señor y de otro socio que tiene él que esta mañana estuvieron en mi hotel amenazándome a mí. ¿Hoy te amenazaron? Hoy, hoy. Hoy, en la mañana. ¿A raíz de todo esto? Que no venga acá. Ah, que no venga acá. Que no venga acá. Ahora, yo estaba viendo todos estos papeles... No, 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 mentira, pará, pará, pará. Perdóname. Y notas, por ejemplo, esta, que no sé exactamente, a ver si la podemos tomar. La revista para ti. La revista para ti, donde dice, yo soy una mujer golpeada. ¿Vos creés que hay una suerte de campaña en tu contra, Sergio? No, no hay tal campaña. Lo que pasa es que hay gente que es periodista y hay gente que no lo es. Yo soy periodista de hace muchos años. Por eso, yo no me enojo cuando ustedes me cargan, cuando me dicen cosas, cuando hacen cosas graciosas. Yo no me enojo por eso. Cuando estaba en España, una vez te fui a ver al hotel y te había sido justo ese mismo día. Esta mujer es una consumada actriz que ha engañado a mucha gente. ¿Entienden? Pero es una delincuente, no solamente por esto, sino porque es un monstruo que vive con mi hija. Yo quiero que actúe alguno de los jueces, que me digan si es posible que pase esto en la revista Radio Grande hace tres años, donde aparece acá la ex de Velasco Ferrero, tiene novio. Esta pobre chica que se llama Carolina Valviani, efectivamente, que es periodista, esta, la revista para ti, cuando yo le hablo me dice, perdóneme Velasco, yo no sabía lo que pasaba y ahora no quiere hacer el derecho a réplica usted. Comunidad del derecho a réplica después de poner todas las atrocidades, el poder del miedo, dónde recurrir si le pegan. Yo estoy defendiendo. No es usted, señora, que me está mirando. Le digo, no se ponga usted de acuerdo con esta mujer. Esta mujer es una extorsionadora. Esta mujer comete extorsiones. Y la extorsión la ha cometido, por ejemplo, el día de mi cumpleaños que yo vuelvo a la Argentina. Que yo vuelvo aquí. ¿Por qué estuviste afuera? Tuve afuera porque no tenía más trabajo aquí, porque yo iba a ser, después del verano de Mar del Plata, iba a ser sábados en familia, y Romay me dice, bueno, puede ser sábados en familia si vos le pegás a tu mujer. Tenía razón, Romay. Y me suspende un contrato a mí de Romay justo cuando está el cambio de la televisión privada acá. Entonces, si vos estabas trabajando con una televisión, no podías trabajar con otra. Voy a buscar trabajo a todas partes y no pude conseguir. Ya me habían echado de Radio Belgrano porque a Radio Belgrano llegaban permanentemente cartas y cartas y citaciones policiales. Porque esta mujer se ocupa de hacer citaciones en distintas comisarías continuamente. Yo tengo, en este momento, en el Juzgado Nacional Criminal de Instrucción, en la Secretaría del doctor Juan José Galeano. ¿No es cierto? Una causa en el número 125. Tengo una en el Juzgado Correccional Nº 7 de la doctora María Garriós de Ríbori, Secretaría del 57, del doctor Carlos Horacio Agosti, que estuve los otros días. La causa sobreseída del juez de instrucción Nº 23, doctor González, Secretaría del 158, Lesiones y Amenazas. Cuando yo estoy en la Moncloa, me dicen, tú no puedes ser periodista porque tienes ahí un problema penal en la Argentina. Entonces tuve que ir a trabajar de eléctrico, de sonidista. ¿Vos tenés un juicio penal en el Juzgado Correccional de Menores Nº 6? En el Nº 6. ¿Va a ir a juicio oral y público eso? No lo va a ir a juicio oral y público porque esta señora dice que yo no le pago. Le pago, ¿saben por qué? Porque ella vive en una propiedad que yo tengo. Ella vive en mi casa. Yo no la abandoné tirada en la calle. Esta mujer se quedó con un estudio de televisión. vive dentro de un estudio de televisión porque tiene la perversidad, junto con sus socios, de quedarse con ese estudio de televisión que vale muchísimo dinero. Entonces se metió con mi hija dentro del estudio de televisión a vivir en un lugar que es como una escenografía. Cada vez que prende una luz se prenden todas estas luces. ¿Vos te haces cargo económicamente de María Camila hoy? Aquí están los pagos que yo he hecho. Aquí están los pagos. Esto es el Banco Nación de la República Argentina. Entonces yo no entiendo. Acá están todos los últimos recibos. ¿Por el valor que pide la justicia? Pero por supuesto. Yo pago los impuestos. ¿Pero venís cumpliendo desde hace 3, 4 años? ¿O estás ahora pagando? No, no, no. ¿Puedes pagar los juicios? No, no, no. Yo vengo cumpliendo siempre. Lo que ocurrió es que durante un tiempo no cumplí. No cumplí porque lo pagaba mi hijo. Pero mi hijo, como todo joven que es, se olvidó de pedir el recibo si le daba plata y le daba plata. Pero esta mujer iba por los teatros pidiéndole plata a las boleterías de los Midachi, a las boleterías de teatro, diciéndole, acá está la hija de Velasco, dale dinero. Y la iba pidiendo dinero a cada uno. Cada uno que yo encuentro, me debes mil dólares, se lo di a tu hija. Entonces yo pedía plata, le pagaba. Sergio, yo tengo acá que el 25 de julio del 90 comenzó a pagar mil 50 pesos. En el último año solo le pasaba 300 dólares por intermedio de Iván Velasco. ¿Esto es correcto? Eso es lo que correspondía pagarle a la menor porque ella renunció absolutamente a todo porque ella, según teníamos entendido, es una mujer apta para trabajar. Ella, de acuerdo a una ley que no me acuerdo cuál es, ella no puede exigir más dinero que el dinero que solamente sea para mantener la alimentación de la nena porque ella vive en un lugar que le doy yo, que pago los impuestos, que vive dentro de mi casa, que pago todos los servicios de esa casa, que además está en la avenida Libertador y Mendoza. No está en Villatachito. A ver si nos entendemos. Velasco, ¿vos tuviste algún problema con el secretario del jugador número 6? No tuve problema. El único es que me tratan a mí como si yo fuese un delincuente y la otra señora una doctora. Por eso le estoy advirtiendo a la justicia, a los jueces, que están muy equivocados porque esta persona, este secretario, que es el doctor Roque Vázquez Mancilla, me dijo en un momento dado, ¿a qué apto tenés que garpar, Velasco, porque si vos no garpás vas en cana? Y este señor me mandó a mí a procesar, a tocar el pianito como si yo fuera un delincuente, habiendo tenido a vida cuenta, dice, yo te le di 10 días para presentarse. Digo, déjeme ir a buscar entonces, porque me cita sin saber. Yo estoy defendido en este momento por la Defensoría de Pobrecía Ausente, yo no estoy pagando ningún abogado caro. Yo no estoy pagando abogado caro porque no lo puedo pagar. A ver si no se entiende. Yo cambiaste de abogado, vos tuviste abogado y cambiaste de abogado. No, 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 yo tuve abogados, eran amigos míos que me atendían la causa mientras yo estaba fuera de la Argentina, que presentaban algunas respuestas, como el doctor Belfra, a quien se lo agradezco muchísimo, como el doctor Dorna y otros amigos míos, que uno es el director de la radio, el otro pertenecía a la Presidencia de la Nación, y entonces se iban a atender. Pero este caso terrible tiene además un testigo muy importante, que es Oscar Núñez, que es escritor, que con mi caso ganó el premio, el primer premio municipal de cuentos fantásticos del año pasado. Vamos, nos quedan tres minutitos. Tenemos una cantidad de preguntas de la gente que ha llamado. Esta mujer acostumbre. Lo último, lo último vamos a hablar. Tenemos poco tiempo. Porque esta foto, señores juez de menores, esta foto en la comisaría, no puede seguir pasando con mi hija. Esta foto en la puerta de la comisaría. No puedo yo ver a mi hija parada en la puerta de la comisaría permanentemente. No puede mi hija ir permanentemente a las comisarías, a los canales de televisión. Yo sé que Susana Jiménez no tiene la culpa. Yo sé que Mauro Vial no tiene la culpa. Pero ¿por qué citan a una menor a extorsionarla? Esta mujer cuando, además en la justicia, nunca citaron a toda esta lista de testigos, entre las que están una empleada, y al auto viajeron las más arriesgadas aventuras. Y después transportate al país de los Teeny Toon. Chiquititos, graciosos, divertidos, y andan saltándote un lío en otro. Volver al futuro y lo mejor de Spielberg. De lunes a viernes a las 20 por América 2. En esta esquina, el rejetador, el pato Rocky. Y todos dicen que sí, y nadie dice que no. Y todos dicen que sí, y nadie dice que no. ¡Ay, qué buena mortadela, mamá! Mortadela de tres cruces, papá. Y qué rico jamoncito, mamá. Jamoncito de tres cruces, papá. Y al poquito rato, el rico salame, me quiero comer. Junto a la bondiola que me da tres cruces con todo un placer. ¡Ay, qué buena! Viandres envasados, tres cruces. Todos dicen que sí. Adad y Longobardi van directo al punto. Esto pasa en Argentina porque se puede, porque es posible hacerlo. Porque hay corrupción en las aduanas, porque cualquiera pasa cualquier cosa, porque nadie controla en Ezeiza ninguna cosa. Los temas actuales analizados por dos profesionales. Los desaparecidos de la calle Pasteur. Los heridos de la calle Pasteur. Son nuestros heridos. Son nuestros muertos. Son nuestros desaparecidos. Adad y Longobardi, absolutamente el verdadero periodismo político. Este lunes a las 22 por América 2. Te voy a matar. ¿Querés fotos? Tomá, 30 copias. ¿Querés el álbum para guardarme? Ahí lo tenés. Te voy a matar. Basta, voy a matar. La oficina del ministro. Bueno, que baje, que baje que también para él hay. Que baje que hay para él. Tomá. Yo le doy mi palabra, señora, que su tío va a salir antes de fin de mes. Eso me emociona. Pero no me jodas, Rossetti. Lo necesitamos en esa secretaría. Cien años de perdón. Si todavía te acordás. Otra historia del precio del poder. Un programa de Hugo Bossert. Son las que no te dejan volar, Perejil. Este jueves a las 22 por América 2. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, directo a Brasil. Bueno, hay mucho para decir. Nos quedan tres minutos, así que preguntas de la gente. Andrea, tiene una. Tengo una, es de la gente, es de Estela de la Plata. ¿No le da vergüenza salir en TV y hablar de la hija que es tan importante para un padre? A mí no me da vergüenza. Estoy defendiendo a mi hija, señora. Yo estoy defendiendo a mi hija que no quiero que viva más con un monstruo, que quiero que la vayan a buscar, que no quiero que la tiren más por una escalera, que esté renga un mes y medio. Tiene una marca en la parte posterior que he pedido al juez que también lo investigue. Y nadie investiga nada, señora. Nadie investiga nada, mi querida señora. Yo me callé la boca como un caballero durante tres años y medio. ¿Le parece poco sufrimiento de un padre? ¿Le parece poco, señora? ¿Le parece poco? Sergio, Susana de Santelmo. Esta es una pregunta que no tiene mucho que ver con este caso, te la voy a hacer igual. Pregunta si es verdad que tenés un hijo con Mariela. Mariela Moreno es tu pareja, ¿no? No, no, Mariela Moreno no es mi pareja. Yo estoy casado con Mariela Moreno desde hace tres años, dos años y medio. Bueno, pregunta si tienen un hijo. No, no. Si es verdad que vive con Olga, que es la madre de Mariela. No, no, porque eso fue un acólito, una de estas chicas que se hacen las periodistas. Porque sucedió, te lo cuento rápido, sucedió que un amigo mío tuvo un ataque al corazón en Miami y yo fui a su casa porque en Miami no podés ir al hospital, el arreglador de Luis Miguel. Vos no podés ir al hospital con una menor. Entonces yo le dije, me voy a vivir a tu casa y atiendo a tus hijos. Entonces me fui a vivir a la casa de él y atendí a sus chicos que tienen seis meses uno y un año el otro. Y como yo salía con los chicos de ellos, me vieron un día con una nena de seis meses y pensaron que yo tenía un hijo. Esta es todo. Entonces después cuando quisieron aclarar, el dueño del diario dijo, no, ¿cómo le aclaró? Que mentí. Los muchachos del ambiente saben de qué estoy hablando. Bueno, Esther de las Polvorinas pregunta, ¿por qué siempre terminó mal con sus mujeres y será que algún problema es de él? Yo no terminé mal con ninguna de mis mujeres, terminé muy bien con todas. La señora Claudia de la Paco ha dicho que los diez años que vivió conmigo los volvería a vivir. La madre de Iván me llevo muy bien, estoy muy bien relacionada. En fin, no me ponga más esa imagen que no la quiero ver, muchachos, gracias. Y además quisiera que después de esto que estoy hablando no haya un derecho a que siga hablando de lo mismo, de lo mismo. Que traiga alguna novedad. Que traiga alguna novedad. Ahora acá, ¿qué novedad puede traer? Ninguna. ¿Es cierto que tenés embargado tu sueldo en América 2? ¿O el 20% por lo menos tu sueldo? No, 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 tengo embargada la propiedad porque los abogados de esta mujer, te vuelvo a repetir, están en asociación ilícita con ella, asociación nefasta por otra parte, porque la hacen acometer extorsiones a esta mujer. Porque además lo tengo comprobado. Hice una denuncia el 3 de julio diciéndole en la denuncia de la comisaría que el día lunes iba a salir en Lucho Avilés, iba a salir además en el diario Crónica. Y efectivamente el día lunes salió en Lucho Avilés y salió en Crónica. Lo que significa, o que yo soy Ricardo Schiaritti y adivino lo que va a pasar en el futuro, o era que la extorsión existió. Existe esta extorsión real y auténtica comprobada por la prensa. Después hace otro tipo de movimientos extorsivos, pero sigo respondiendo a la gente. ¿Qué más quieren saber? Yo creo que la pregunta es vos, ¿querés la tenencia de tu hija? Yo quiero tener a mi hija. Quiero que mi hija no viva más con esta mujer. Yo quiero salvarla a mi hija. Además, hay una cosa que yo le dije al juez. Yo me separé de mi primera mujer hace 19 años. Iván es un buen ejemplo de un chico bien criado y fue protegido por mí. Y Natalia, que tiene 23 años también. Es decir, yo soy un padre que he cumplido con mis obligaciones. Las obligaciones de cada uno de nosotros, los artistas, son el ir y venir. Hoy tengo plata, mañana no tengo, pasado estoy trabajando, después no. Pero lógicamente todos tenemos ese juego. Lo que ocurre es una cosa que te quiero explicar. Ahora ya a mí me fusilaron. Es decir, yo soy un producto podrido. Yo no tengo una fábrica de salanines o de mortadela. Y hablan mal de la mortadela. Hablaron mal de Velasco Ferrero. Yo voy a salir de acá, hacia la calle. Y la mujer que está ahí viéndome, se queda con el 50% de la duda. Este gordo, ¿le pegará o no le pegará? Porque ya me pasó explicarle dos horas a una mujer todo lo que me pasaba. Y al final me decía, pero Sergio, ¿usted le pegó alguna vez? O sea, esta mujer que es abogada, sabe cómo dirigir los ataques para que no se pueda comprobar lo que vos estás negando. ¿Entendés? Y los jueces, como todos los abogados saben que me están mirando, la ley dice lo que el juez dice que la ley dice. No es la norma de la ley lo que dice filosóficamente. Y estos los abogados que me están viendo lo saben. O sea, el juez puede interpretar una ley. Pero que esta mañana me dejen un mensaje a mí. Como que hay un señor amigo mío que se llama Luis Jara. Va a poder... No, no creo que es ese. Tengo... Además, amenazas telefónicas. ¿Y por qué María Eugenia, la mamá de María Camila, dice que nunca fuiste al colegio de Camila? Al colegio de Camila, ¿cómo no voy a ir? Fui 17 años antes, María Eugenia. Porque en ese barrio, ese edificio lo construí yo. Y la hermana Ana, y la hermana María, y todas las monjas. Sergio, pero no ver la construcción. Cuando te están preguntando si no fui a la educación de María Camila. Como padre, lo fui a la... Sí, si yo hablé con las monjas. Hablo siempre con las monjas. ¿Cómo no me ocupé? ¿Cómo no me ocupé? Pregúntele a las monjas. Póngale a hacer una nota a las hermanas. A ver si me ocupé o no me ocupé. Seguramente lo vamos a hacer porque esto abre un nuevo parón. No, no, yo te vuelvo a repetir. Yo te agradezco muchísimo esto. Quiero agradecerle profundamente. Pero hay hechos muy graves. Y yo he recibido el apoyo de muchísimos padres que nos pueden ver a sus hijas. O a sus hijos. Y somos los padres los que nos duele. Somos los padres que somos culpables. Al sentarnos en un lugar somos culpables. El papá. El papá que falta en la casa. Bueno, esta es la primera etapa de una larga etapa de silencio. Así que yo creo que hay mucho tiempo por delante para que vos puedas. Yo puedo responderles a ustedes como yo he recibido de ustedes especialmente el afecto de la crítica muchas veces. Pero, pero, y no es que lo he perdonado. Lo comprendo. Comprendo que ustedes se rían. Pero cuando pasa el afecto personal, cuando está en juego la vida de mi hija y la mente de mi hija. Que además esta mujer, por último le digo, le daba casi medio frasco de Dimabal para dormirse para poder salir de fiesta, señora. Tengo testigos que el juez nunca... Los esperamos, los esperamos mañana, lamentablemente nos vamos. Quiero que actúe el juez ya antes de tener más problemas conmigo.